Sí, en Plaza Huínco nosotros ya hemos tenido reuniones o contactos formales, pero nosotros queremos hacer la reunión formalmente, pero el día lunes vamos a tener primero la asamblea con los trabajadores y que la asamblea sea la que decida lo que queremos pedir, pidiendo de acá a la mesa de negociación para el 2024. Bien, bueno, también sabemos que está la compañera Navella Cueva, con lo que corresponde a la parte de salud, ¿cómo está salud hoy en día? Sí, nosotros lo veníamos avisando desde el año pasado que salud era una bomba de tiempo que iba a estallar y muchas veces decían que nosotros dramatizábamos todas esas cuestiones. Ahora nosotros ayer se aprobó la ley de emergencia sanitaria, la cual nosotros veníamos avisando que tenía que haber sido mucho antes, pero bueno, así que está complejo el tema de la salud pública, pero en el cual ahora que se arreglaron y firmaron el aprobamiento ya en la legislatura, entonces nosotros creemos que pronto tengamos tanto insumo como todos los reclamos que tenemos en el sector de salud. Y estamos pronto también a inaugurar la guardia de emergencia, así que también nosotros queremos ver cómo se va a inaugurar con el tema para tener el recurso humano. Si bien va a ser una guardia que se amplió, que nosotros lo veníamos pidiendo tanto como ciudadanía y como sindicato, también de ver cómo si tenemos el recurso humano y para ver cómo vamos a trabajar desde ahora en adelante con el tema de la salud pública ahí en nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.